Buenos días, buenos días. Hola, yo me llamo Johanna y hoy voy, ahorita estoy compartiendo un programa que es todo de la mente. Y quería como también compartir cómo la mente es tan poderosa y este va a ser este canal, vamos a hablar de la mente, las emociones y también el cuerpo. Y todo eso vamos a conectar todo junto. Y vamos a comenzar porque esta es una mente y estos son los neurons, que son los mensajes que entran a la mente y vamos a hacer el poder de la mente. Entonces vamos a hablar todos de ciencias de la mente. Ciencias de la mente, ciencias de la mente, ciencias de la mente. Y muchas gracias por venir por mi canal y también escuchar y todo eso porque, todo esto es porque ustedes están aquí y muchas gracias. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Y se va a escuchar poquito como Tex-Mex, pero más quiero compartir esta información y ojalá es que les ayude. A ver, más comparten cómo, qué piensan, sí. Y ahorita, cuando aprendemos más de la mente y también trabajar con la mente y las emociones, tenemos, no, entonces tenemos, no necesitamos tener, a tener, a trabajar tanto, ¿verdad? Porque conocemos más la mente y cómo trabajar con nuestra mente, no contra la mente, ¿verdad? Queremos trabajar con la mente. ¿Y qué hace la mente? ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace? Piensa bastante, ¿verdad? Bastante. Imagínate, esa es la mente y son muchos pensamientos. Y a veces, si piensas, necesito llenar mis pensamientos con bastantes cosas. A veces llenamos la mente con bastantes cosas que no necesita. Y a veces vamos a ponerlo vacío, ¿verdad? Es empty the mind para vestir. Y, y hoy vamos a hablar de eres lo que te alimentas. Eres lo que te alimentas. No como más la comida, pero también las ideas que uno reciba y agarra y también que uno crea. Porque los, los ideas son muy importantes como uno está pensando, ¿verdad? Porque dónde está la mente? ¿Dónde quedan mis ideas? Está en otra persona, no está conmigo, ¿verdad? Y vivo con esa idea, vivo con esa idea. O también estoy caminando con esa idea. Y tengo que, a ver, esa idea me está ayudando o me anda como gastando el tiempo. Me anda poniendo más. ¿Cómo me siento con esa idea? ¿Verdad? Y dónde está esta idea? Es mí, porque es mi trabajo también en cómo eliminar esa idea. Si me está ayudando, que me ayuda, ¿verdad? Lo recibo, pero si no, ¿verdad? Y porque cada mente, cada cabeza es su propio mundo, ¿verdad? Pues, como voy a compartir una historia. Y también, antes que digo la historia, quiero decir un dicho, que un príncipe de esencia de vivir nunca llegarás más lejos en la vida que las ideas que tienes en la mente. Es importante que alimentas, alimentar tu mente solo con las ideas correctas y las ideas buenas que te van a ayudar, ¿verdad? Y como el ejemplo, hay un cuento, ¿verdad? Porque a mí me encantan los cuentos. Porque cuando era chiquilla, mi mamá siempre me hacía cuentos. O sea, uno a veces, unos veces, uno aprende mucho, ¿verdad? Con las ideas, los cuentos, porque hay los cuentos tan bonitos, ¿verdad? Pues, este cuento, vi a un tacadero, ¿verdad? Que decía tacos y machitos, ¿verdad? Le gustaba, eran tan deliciosos. ¡Mmm, qué rico! Y la gente le encantaba sus tacos y sus machitos. Y el hombre, ese señor, creó mucho, mucho, bastante en su negocio. Y también creó que la, en su negocio, que era la necesidad de lo que estaba haciendo. Y el hombre, como a veces también, como yo tengo que, a veces también tú también piensas así, ¿verdad? Que yo estoy siento, es una necesidad, ¿verdad? La gente necesita mis machos o mis tacos o cualquier cosa que estás vendiendo que la gente la necesita y lo creas, ¿verdad? Esto lo creas en la mente con estos pensamientos. Pues, este señor, el hombre, creó bastante en ese negocio. Y la necesidad que, lo que estaba haciendo, el hombre estaba ocupado siendo, publicando, vendiendo y ganando mucho dinero, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! Y que tenía, no tenía, no tenía tiempo para andar leyendo la, el papel, o publicando, o las noticias, o lo escuchan en el radio, ¿verdad? Hasta tampoco nunca escuchó una palabra sobre la, una recesión pervista. Y la necesidad para recordar, para salvar la economía, más, mientras él más estaba, mientras contiene, él no sabía nada de eso, más estaba vendiendo sus deliciosos tacos, y, ya, tacos, ya salió el sol, agarra sus tacos y sus machos. Y, que más estaba vendiendo, y, más los, los clientes los compraban, y siguió vendiendo, y la gente siguió comprando. Y eso es porque no supo de que estaba. Entonces, un día, su hijo vino, que era, dijo, dijo, ¿verdad? Mi papá, con las palabras, le dijo, y su, le dijo al papá, de la, una recesión, la economía, ¿te acuerdas? Que el señor no sabía, no supo de esa cosa. Y su hijo le dijo, que la gente no tendía, dijo, ay, papá, oye, jefe, la gente no van a tender suficiente dinero para comprar sus tacos y sus machos. Y después que el vendedor, el señor, lo creó, y lo creó, ¿verdad? En la mente lo creó, porque vino esta idea, y después esa idea lo escuchó, porque él lo dijo, y lo escuchó, y lo creó. Dijo, dijo, deja de publicar, publicar, y después, dijo que dejó de entender, hacer su publicación, la publicidad, y también dejó de entender vender sus sabrosos tacos y sus machos. Hasta quitó su signo, el señal del tráfico, donde decía, ay, tacos deliciosos, machos deliciosos. Y sabes qué, que el vendedor creó eso, y después, el efecto, porque la gente no miró ya no su señal, y la gente ya no compró, y todo ya no tenía el dinero, porque mira qué pasó, ¿verdad? Dejó de vender, pero mira, dijo el señor, creó, qué inteligente es mi hijo para aprendizar esto, ¿verdad? Y esta historia es una idea de las, como contar y compartir que las ideas son poderosas, ¿verdad? Que está en la mente, ¿verdad? En tu mente, en tu cabeza, en la mente. Y si empiezas a creer, algo sucederá. No importa, ¿verdad? No va a importar qué idea, que son buenas o malas, ¿verdad? Nada más, si ahora realidad, si lo piensas en ello, todo, 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 en la vida, sobre las ideas que tienes en la mente, ¿verdad? No importa que sea buena o mala, más importa si lo crees, ¿verdad? Y también dice, todo en la vida, como también las ideas que tienen en la mente, como también en la Biblia dice, hasta dijo Jesús, En la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 29, confirme a vuestra fe o sea hecho, porque la fe es creencia. Y también cuando creas algo, estás teniendo fe en algo, ¿verdad? Fe en los pensamientos. Como también es muy importante que fe, en la fe, en que estás creyendo, son como, estás poniendo fe en las cosas esas que no te están como ayudando o estás poniendo más fe en las cosas que sí te ayudan, ¿verdad? Es todo porque son tus pensamientos. Y esos son neurons y esos ayudan como, son mensajes que van al cerebro y los manda todo en el cuerpo, ¿verdad? Y los sentimos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque, en otras palabras, que la experiencia en tu mundo, ¿verdad? Antes aquí tenía un mundo, pero la experiencia es en tu mundo que las ideas que así que alimentan, ¿verdad? En tu mundo, la experiencia es en tu mundo exterior, como afuera aquí, ¿verdad? Esto es exterior, provienen del mundo interior, de tu pensamiento, ¿verdad? Y también tus emociones, también todo que, las experiencias aquí exterior, vienen de tu mundo interior, porque hay un mundo exterior aquí que miramos, pero también tienes un mundo en ti, en la mente y todo eso. Y así que alimenta tu mente ideas correctas, ¿verdad? Porque tú eres el programa que tú puedes programar tu mente o programar, ¿verdad? Y nunca quieres alimentar a tu mente con nada que tú no quieres en tu experiencia, porque si no la quieres, no la comas, ¿verdad? No te alimentas. Así que alimente con ideas correctas y también buenas, ¿verdad? Y a veces también una vez quieres como, a veces yo noté que tienes que alimentar tu mente solas buenas ideas, porque a veces una vez pensamos, voy a rezar por la prosperidad y todo lo que quieres, pero si tienes ideas de pobreza en tu mente, ¿sabes qué? Entonces, ese va a ser el camino, porque pues, oh, quiero ser rico. Pero andas diciendo, oh, yo soy, yo soy, ya estoy el otro. Mira qué son las ideas, ¿verdad? Las ideas también necesitan a alinear y copiar tu mente, ¿verdad? También, si estoy ganando, si me voy, si estoy prosperando, ¿verdad? Prosperidad. Si estoy, mi salud está siendo mejor. Y necesitas creerlo, no nada más decirlo, pero también creer. Eso es muy importante, ¿verdad? Te acuerdas creer. Y también puedes ahorrar por la curación de tu cuerpo, de todo lo que quieres, pero si tienes ideas de enfermedad en tu mente, eso va a abrir más el camino. Es, necesitas como, si me estoy, también las palabras, o si me estoy poniendo fuerza, este nada más me estoy curando, me estoy poniendo mejor. Y también necesitas creerlo. Ya sé que a veces el cuerpo se siente así, pero si mi cuerpo sí está fuerte, se está curando. Y necesitas creerlo con todo, con tu mente, con todos esos pensamientos, ¿verdad? Eso que lo digo, aconsejo a las personas que nunca escuchan las noticias tampoco antes de irse a dormir. Porque notas también las noticias, te gustan programar, salen en las mañanitas, en las tardes, como a las seis, a las siete, a las ocho, a las once, a las doce, a las nueve, a las once de la noche. Porque mira esas cosas que también dicen programar, pero uno también puede programar uno mismo. Y es muy importante antes irse de dormir, que no repite, como mira la noticia, porque con eso, mira, con todas esas cosas que te echaron, ¿sabes qué? Lo dormimos con esos pensamientos. Todas las cosas lo dormimos. Y todo se va en nosotros, nosotros, como se dice, subconsciencia, ¿verdad? Y es muy importante, estoy poniéndole Google Translate, como se dice, subconscious, ¿verdad? Y la subconsciencia, subconsciente, ¿verdad? Porque es muy importante, porque ese es donde van las creencias, tus valores y todo. Y cuando uno se duerma, lo sueñas, lo creas y lo repitas, ¿verdad? Y lo piensas. Y es como lo estás grabando todo, todo, todo en ti, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Entonces, siempre quieres dormir con cosas buenas. Y recuerda que tu mente y tus pensamientos tienen mucho poder. Eso es muy importante que pones cosas buenas. Mira, si también estás a creer en ti, mira, hoy vamos a hacer un dicho para uno comienza a decirse buenas cosas y también tener un hábito para comenzar. Y sí es normal, porque nosotros vivimos con esa mente y es muy importante que uno mismo se dice buenas cosas. Porque a veces hasta jugamos y le hacemos decir muchas cosas como, ay, yo soy así. Pero sabes que la subconsciente no sabe cuando estás jugando o burlando. A veces cuando viene, dice, oh, mírate, pues, y nosotros lo sentimos. Pero comienza a decirse buenas cosas, alimente con buenas cosas, con tus propias palabras y tus pensamientos, porque tenemos esos pensamientos por 24 horas, ¿verdad? Ok, vamos a repetir esto. Vamos todos a repetirlo, ¿ok? ¿Está listo? Aquí y ahora, aquí y ahora, comenzará a alimentar mi mente solo con buenos pensamientos. No voy a perder el tiempo de mi mente en pensamientos vanos. ¿Verdad? No. Solo dejará que entre en mí mente buenos pensamientos, porque entonces solo me sucederá cosas buenas. Puedo decidir lo que quiero. Vamos a decirlo. Puedo decidir lo que quiero. Yo decidir lo que quiero. Vamos a decirlo otra vez. Yo decidir lo que quiero. Conseguirí lo que quiero. Y gracias Dios en mí, porque Dios está en mí. Vamos a decir gracias Dios en mí y en tanto. Y más otra vez, quería decir, repetir que la mente es tan poderosa. Poder de la mente es tan poderosa que uno puede bastantes cosas en creencia y fe, porque fe es creencia, ¿verdad? Y es muy importante que creas en ti, que tengas fe en ti y también en Dios, pero también en ti, porque eso así comienza a cambiar poquito, donde te acuerdas de todo el mundo que miramos aquí exterior, viene el mundo de nosotros interior. Y quiero decir otra vez, muchas gracias por escuchando mi mensaje de la mente. Y próximo, que Dios le bendiga y gracias.